Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente. Antes de continuar, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, te voy a compartir la frase de esta semana y dice así. La gratitud nos hace nobles y felices. Te invito a dar gracias por cada una de las cosas buenas que llegan a nuestra vida. Te invito a dar gracias por la comida diaria, por la luz, por el sol, por el agua, por la lluvia, por absolutamente cada una de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La materia de la que te voy a hablar es formación católica, ya lo sabes. Y el tema es instrucciones a los apóstoles. Te voy a hablar un poquito más sobre este tema, ok? Así que te pido por favor que pongas atención. El Evangelio según San Mateo menciona que al ver Jesús que la gente estaba descarriada como oveja sin pastor, les dijo a sus discípulos. Las mies es mucha y los obreros pocos. Entiéndase por mies al cereal que se recolecta en campos de cultivo. Así que Jesús les llamó y les dijo. Id a las ovejas de Israel y predicad el reino de los cielos. No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan. La primera instrucción que les dio Jesús a sus discípulos es el testimonio. Y también les dijo que no basta con conocer el Evangelio. También se debe poner en práctica, ante todo, viviéndolo. El testimonio es lo que más convence a los hombres. En cuanto a la predicación, apóstol significa enviado. Y les dijo que los apóstoles realizarán plenamente su función una vez que Jesús haya muerto y resucitado. En cuanto a la caridad, menciona que es una forma exquisita de ejecutar el apostolado, ya que forma el corazón de los apóstoles. Significa también buscar lo mejor para el alma. Por su parte, también les habló del servicio. Y principalmente, les pidió a la gente que constantemente motivaran a los apóstoles, haciéndoles ver la grandeza de su misión, para plasmar en sí mismos al hombre como líder cristiano. Un misionero es un guía para sus hermanos. ¿Quiénes son los apóstoles de Jesús? Pues todos nosotros, y nos forjamos día tras día a lo largo de nuestra vida. Si seguimos a Cristo, conoceremos su grandeza, su poder y su gloria. La actividad que te voy a encomendar que realices es, elaborar un cuadro de cuatro entradas, perdón. Puede ser en tu libreta o en Word, como más te acomodes. En ella deberás escribir los conceptos claves del tema. Deberás tomar fotocaptura y adjuntar en Aula24. Muy bien, chicas, en cuanto al tema, es todo lo que te voy a compartir por el momento. Necesito que seas muy responsable en realizar tus actividades para que yo te pueda calificar en tiempo y forma, ¿ok? Entonces, necesito que envíes tus actividades para que yo también pueda ponerte una calificación. Recuerda que la limpieza, el orden y sobre todo la calidad son muy importantes, ¿de acuerdo? Ya para finalizar, vamos a hacer nuestra oración y decimos Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, señoritas, ya solamente me queda reiterarte la felicidad que siento de poder estar nuevamente hablándote, aunque sea por este medio. Deseo de todo corazón que le estés pasando genial en compañía de tus seres queridos. Cuídate mucho, recibe de mi parte un fuerte abrazo y saludos para tu familia. Que Dios te bendiga en todo momento y espero que te haya gustado el video que te filmé con todo el corazón. Ok, nos vemos en la próxima. Bye.